Lo contábamos bien temprano, en la tapa, en la primera plana del diario Tiempo Argentino, hay una denuncia detallada de nuevos contratos irregulares del gobierno de la ciudad, en solamente cuatro meses, 230 millones de pesos. Y estamos en comunicación telefónica con Fernando Muñoz, el exlegislador porteño, y es justamente desde donde se desprende esta información. Fernando Muñoz, bienvenido a Visión 7. Lourdes Sosa lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Lourdes. Bien, ¿sabe que estamos tratando de desmenuzar ese gran número? Decimos cuatro meses porque, si no entiendo bien, ¿es octubre de 2014, enero de 2015? Sí, nosotros hicimos un estudio sobre, día por día, digamos, del boletín oficial, de contrataciones llamadas de urgencia, aunque en la práctica no lo son. A ver, hablamos de fiestas regionales, promotoras y shows. ¿Es correcto esto? Sí, el show, por ejemplo, el show de Violeta, de fin de año, que podría ser perfectamente programado, porque obviamente se tiene que acordar una fecha con la artista, sobre todo por la agenda cultural que ella tiene, de participación en eventos, y sin embargo se hizo una contratación directa, participaron seis empresas, digamos, para lo que era toda la producción, escenario y todo lo que rodea, digamos, un recital, de los cuales tres de esas empresas tienen el mismo domicilio, hay socios que están cruzados, que participan en las distintas empresas, ahí se gastó la ciudad seis millones de pesos, se hizo en forma directa, bajo un decreto que es de necesidad y urgencia, que esto significa centralmente que no existen los controles previos, como pasa con las licitaciones, donde uno puede ir verificando en todo el proceso la competencia que hay entre empresas, entre oferentes, y además, digamos, recién lo verificamos cuando se publica en el boletín oficial, recién ahí, que es posterior a la prestación del servicio, es cuando sabemos cuáles fueron las empresas que tuvieron adjudicado el servicio. Bueno, esto se ha transformado en algo habitual, en realidad lo que demostramos con este informe, que no es excepcional la contratación de urgencia en la Ciudad de Buenos Aires, sino que es algo ordinario, todo se ha transformado en algo urgente, cuando en realidad, por ejemplo, en el Ministerio de Salud hemos verificado que apenas hay menos de un 1% de ese gasto encubierto detrás de la urgencia, que se utilizó para prótesis, digamos, que corresponde, que debe ser así, o marca pasos, fueron apenas 700.000 pesos, sobre una cifra de 110 millones que gastó el Ministerio. En otro, digamos, es donde aparecen todas las cuestiones que pueden ser perfectamente con convocatoria de licitación y, sin embargo, se contratan de forma directa. Ahora, el legislador, claro, hablamos de 700 contratos en este periodo, utilizando los decretos 556 barra 2010, 752 barra 2010, que permite al gobierno de la ciudad evitar ese tema de las licitaciones. Es decir, más allá de los montos, y que sea para shows o promotoras, o incluso para prótesis, para cualquier tipo de destino, lo irregular es que no se hicieron las licitaciones públicas. Es decir, que podría haberse gastado mucho menos. Se puede haber gastado mucho menos porque tiene que hacer una convocatoria con lo cual uno tiene competencia, tiene distintas empresas, digamos, que ofrecen el servicio. No solo se gasta más, sino que se gasta en forma arbitraria y sospechosa, porque directamente se elige al proveedor. Si estamos hablando, en este caso, de cuatro meses, que fue la muestra día por día, decimos nosotros, que son prácticamente 230 millones de pesos de transferencia a proveedores elegidos por los funcionarios en forma directa, nosotros proyectamos, de acuerdo a otros trabajos que estuvimos haciendo también durante estos meses del boletín oficial, prácticamente más de 1.200, 1.300 millones anuales que transfiere el gobierno de la ciudad bajo el decreto, digamos, de urgencia que se debería aplicar solamente en casos... Reales de emergencia. ...de consecuencia de una inundación. Claro. Ahora, estamos mostrando el rostro de Mauricio Macri, que es, recordemos, jefe de gobierno, también candidato presidencial, por ser el máximo responsable. Estas contrataciones, ¿qué ámbitos, qué ministerios o qué secretarías estarían involucradas? Y fundamentalmente el Ministerio de Seguridad y Justicia, que contrata mes a mes servicios de vigilancia privada, teniendo la posibilidad después de ocho años de haber licitado perfectamente el servicio y llamando, digamos, a distintas empresas, en este caso las elige en forma directa, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura. Esos son los tres que tienen el mayor porcentaje de utilización del decreto de urgencia. En el caso de educación, que uno podría suponer, por todas las cuestiones, los problemas de infraestructura que hay en escuelas, o a veces los problemas de falta de gas, es mucha, que debería usarlo, que ahí se justificaría como urgencia. Bueno, educación prácticamente no usaba nada. Ahora, sí, Muñoz, recordemos, Fernando Muñoz, legislador porteño, que presentó ese informe, el seguimiento detallado día por día de las contrataciones. Le pregunto, esas contrataciones ya pasaron. Lo que se busca, ¿qué se podría hacer en este ámbito? Digo, porque ya se pagó el contrato, el servicio ya se prestó. ¿Qué se puede hacer de aquí en más? Bueno, de aquí en más, en realidad, por un lado, lo que hay que hacer es acotar en la Ciudad de Buenos Aires y ejercer, digamos, un estricto cumplimiento, separar realmente, digamos, lo que es la urgencia, lo que debería ser la contratación habitual. La herramienta la tiene el propio Poder Ejecutivo. Estos son decretos, justamente estamos diciendo, ¿no? Son decretos del propio jefe de gobierno, que le amplió, inclusive, hasta dos millones de contrataciones directas a los directores generales. Es un nivel de funcionario muy bajo, el de director general. No hay antecedentes en el país, es inédito. No hay ninguna provincia que tenga el nivel de contratación, digamos, billonario que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Creo que, por un lado, es la denuncia pública, es que este tema realmente se instale, que se conozca, que lo sepa la opinión pública, y es poner controles mucho más estrictos en la ley de compra y contratación de la ciudad. Queda claro. Fernando Muñoz, gracias por el contacto y vamos a darle seguimiento a esta denuncia, justamente, como dice, para que se haga de conocimiento público y para evitar este tipo de manejo irregular. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Ludo, y buen día. Gracias a usted, buen día.